Bueno chicas, ya estamos aquí en el mundo de Meri en otro vídeo y os traigo un haul de primar. En esta ocasión os traigo ropita de niño y algo que me he comprado yo. Si os interesa verlo, quedaros en el mundo de Meri y dentro vídeo. Por aquí tenemos esta camiseta en tonos muy alegres, flúor, me encanta la combinación que han hecho y es una básica que solamente me ha costado 2,50. Vienen genial para que el niño vaya al colegio. Pero cuando se estropea la camiseta no duele, porque muchas veces vienen con ellas llenas de manchas o con algún roto que se ha pegado un enganchón y esto es que no duele. Vamos, con 2,50 tenéis esta otra camiseta. En esta ocasión tenemos a un dinosaurio en tonalidad verde militar y el precio, a ver si lleva la etiqueta, pues esta todavía es más barata que la anterior. El precio es de 2 euros. Ya os digo que yo estas camisetas las compro y se las pongo con el chándal cuando tiene gimnasia o cuando hace manualidades en el cole. Porque de esa manera nos aseguramos que si la mancha de pintura, pues no te duela tirar 2 euros en comparación a los precios que podemos encontrar en otras tiendas, como puede ser Zara, H&M y deciros que tiene muchos estampados, muchos dibujos, tanto para niña como para niño y dan bastante talla, primar, da talla. También he cogido estos pinkies, son calcetines invisibles, se los pongo ahora que ya está empezando a apretar el calor para que los tenis no le hagan rozaduras. Sobre todo si son nuevos, si los tiene que adaptar al pie, valen 4 euros y lleva 5 pares. Están bastante bien de precio. Y las tonalidades que tenían eran estas. Azul, gris, rojo, en cámara sale rojo, yo lo veo más bien como fusia, negro y otro gris. Genial. Y ahora ya hemos terminado con la zona de niño. Y ahora empiezo con mis cosas. Me cogí esta camiseta de punto. Cuesta 8 euros. En la talla S. Me la cogí en la talla S porque al ser un tejido de punto, ¿vale? Cuanto menos se pegue al cuerpo, mejor. Está en tendencia este año este tipo de camiseta. Es apta para la lactancia, lleva botones. Es en una tonalidad beige. Y me gustó, me chocó. Sé que se lleva este año el punto. Yo tengo un pantalón largo de Stradivarius de este tipo de tejido. Y lo utilizo para estar en casa cómoda. Y lo pienso combinar con esta camiseta. Bueno, bueno, bueno. Que se me ha quedado en el tintero esta otra camiseta. Bueno, bueno, se me ha quedado en el tintero esta otra camiseta de mi peque. En esta ocasión es de tirante. Casi nunca encuentro un primar camisetas de tirantes para el peque. Y dos euritos que me pegan estirones. Vamos, de un día para otro. Luego tengo estos calcetines. Que son de Mickey. Lleva tres y cuestan cuatro euros. A ver, vamos a sacarlos. Calcetines sin más. Con el logotipo de Mickey. En beige. En rosita. Y en verde. Y me cogí estos calcetines. Porque me cogí una cosa muy, muy chula. Que seguro que os va a encantar. Se trata de un pijama muy, muy molo. Bueno. Como os decía. Bueno, está primar lleno de pijamas. Con Mickey. Y la verdad es que me fripa. Mirad el pantalón. Mirad el pantalón de pijama. Es una pasada. Es en tonos beige. Con este tipo de verde. Lo encuentro muy fino. Este pijama no se vende suelto. Me refiero. Va con el pantalón. Aquí tenemos la camiseta. Es una XS. ¿Qué tal en la palatina? Lleva a Mickey. Con estas palabras. The King to our planet. Por detrás no lleva nada. Os muestro de cerca lo que es el dibujo. Muy chulo. El pantalón. Pues la cinturilla es elástica. Lleva este cordón para apretárnoslo. Acaba. Que esto para mí es muy importante. Lleva el puño debajo. Para que no se nos suba. Y esta talla. Pues como os he dicho. Es la XS. Estaban súper agotados. Me ha costado encontrar este pijama. Horrores. Y no me extraña. Porque el precio está genial. Cuestan. Las dos piezas. Cuestan 13 euros. Y os. En un anterior vídeo. Os enseñé. Este otro pijama. De mini. Y me diréis. Pero si ya tienes uno. Bueno. Uno es de mini. Y otro es de Mickey. Pero lo importante es. Que si hubiera estrenado. Si no hubiera estrenado ya este. A lo mejor lo hubiera cambiado. Porque la camiseta. Me costó ya solo 8 euros. Y el pantalón. Creo que fueron. 10. Y cuando lo lavé. Porque ahora con el tema COVID. Yo lavo todas las prendas. El pantalón. Me destiñó. Destiñó. Perdió color. Lo que son las letras no. Que es en tono coral. Igual que la camiseta. Es un tono coral. O sea. El pantalón al lavarlo. Es como que perdió tonalidad. Porque yo. Ahora con el tema. COVID. No me pruebo la ropa ni nada. La dejo días. Antes de probármelo. Le he hecho un spray con alcohol. Especial para ropa. Y la camiseta no. No destiñó. O sea. No perdió color. Y las letras. Tampoco. Pero tengo la sensación. De que el pantalón sí. Y los 18 euros. Frente a los 13. Pues oye. Es como dije en el anterior vídeo. Estos conjuntos. En rosa. Estaba en la sección de niña. Por 10 euros. Por 10, 12. Y sale por 18. Y este sale por 13. Y no sé qué deciros. Me gusta bastante más este. Bueno chicas. Me voy. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Chao. Chao.